Los participantes número 3 José Urdaneta y Rayna Rayna Y hay un tema, y otro Hay un tema que es buenista Su autor, Luis Ameltero Fue por el año 68 cuando este tema fue grandioso Lo interpretó la fórmula química en aquella ocasión Y es una balada a poco Y vamos con el aplauso de Saverano Vamos a recibirlo Desde hoy, fuerte Bastante de fuerza Para que también sea exitoso Mira, cándenle a juntar Cuéntame ¿Cómo te has ido en tu viajar por este mundo de amor? Volverás Y en aquel día Nada tenía Y tú te fuiste de mí Háblame de lo que has encontrado En tu largo caminar Cuéntame ¿Cómo te has ido? ¿Te has conocido la felicidad? Cuéntame ¿Cómo te has ido? ¿Te has conocido la felicidad? ¿Cómo te has conocido la felicidad? ¿Cómo te has conocido la felicidad? Si nunca vivo ¿Cómo has conocido la felicidad? ¿Qué yo tenía razón? Es igual Vente conmigo Vente conmigo Aún sí que vivo Tu amor En mi corazón Háblame de lo que has encontrado En tu largo caminar Cuéntame ¿Cómo te has ido? ¿Te has conocido la felicidad? Cuéntame Cuéntame ¿Cómo te has ido? ¿Te has conocido la felicidad? Vamos Vente conmigo ¡Qué yo de Dios me ha nacido! Ya no es mi amor, en un buen día, 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 volverá. Cuéntame cómo te ha ido, te has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido, te has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido, te has conocido la felicidad